Hola mis queridos seguidores de las redes sociales en la mañana ya hemos hecho el trabajo pero como ustedes no lo vieron en este momento les voy a mostrar como se hace este procedimiento ya que va a ser una casita solamente como les decía de bloque trabado tiene 6 metros de frente por 7 metros de fondo aquí para este proyecto me va a acompañar mi maestro, un buen maestro que siempre me ha acompañado en el proyecto también anterior de 5 metros de frente por 7 metros de fondo esa casita quedó una chulada gracias a mi maestro también entonces bueno ahora les voy a explicar como se hizo este procedimiento hasta aquí se debe primero medir provisional el área que ustedes vayan a hacer en este caso este del frente ya ahora lo que hemos medido es 1 metro 5 1 metro 5 aquí ya y 1 metro 5 en la parte de allá atrás ya ahora para hacer ya lo que es el escuadrado del terreno y que vaya a quedar muy pero muy bonito y una chulada como digo en la mayoría de mis videos se debe poner un escuadra en el piso ya esta parte de la escuadra la parte recta debemos respetar la línea y la parte de aquí es la otra línea la otra piola la que va al fondo y se debe hacer un caballete así como este poner un clavito donde ya va el punto de la medida del 1 metro con 5 mire ahí está 1 metro con 5 se le hace una rayita se pone un clavito y se tira la piel al fondo y ahí está la escuadra si ven ahí está la escuadra ok ahora vamos a comprobar de acuerdo al teodema de Pitágoras que sería 3 4 5 ok para eso vamos a utilizar lo que es una cinta vamos a hacer 3 comprobaciones la primera es la escuadra que ustedes lo ven que está muy bien ahora vamos a hacer la segunda comprobación tenga la bondad mi querido maestro Freddy ahora miren si ustedes miden del punto de la rayita de inicio hacia acá tiene 3 metros por favor miren 3 metros ya miren ahí es fácil agarramos la piolita lo partimos y lo ponemos un pedacito de piola roja lo amarramos así para que no se nos vaya a mover y tenemos nuestro primer punto ok recuerden que el teodema de Pitágoras dice 3 hacia acá debemos medir 4 y en la diagonal nos debe quedar 5 metros y ahí significa que está muy pero muy bien ok ya miren aquí está ahí está 4 metros de la misma manera he puesto una piolita para diferenciar de color rojo lo ajusto bien ahí y ahora de este punto al otro punto debe darnos 5 metros ok tenga la bondad mi querido maestro póngale por favor ahí en el punto ok ok ahí sin mover eso sí se debe tener bastante pulso y ahora venga para acá profesión si usted mira hacia acá al punto tiene 5 miren ahí está 5 metros igualito 5 metros eso significa que está excelente la escuadra ahora pasamos a la tercera comprobación tenga la bondad por favor ponga el punto número 1 ya ahora yo me dirijo a la otra esquina ya esa es la tercera comprobación miren hacia acá debe tener la misma medida el momento que formamos una X ok estamos haciendo la tercera comprobación tiene 9 metros con 21 ya ahora nos debe dar lo mismo tenga la bondad por favor a la otra esquina ya 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 esa es la tercera comprobación ok del punto del otro extremo medimos hacia acá al otro extremo venga para acá profesión y vamos a mover este poquito de acá miren nomás ahí está 9 con 21 igualito 9 con 21 ya mis queridos seguidores entonces ese es el procedimiento a seguir ahora seguido de eso vamos a agarrar lo que es los niveles ok bueno en este momento vamos a a tomar lo que es los niveles de agua vamos a medir hacia arriba un metro aquí ahí tenemos un metro ya ahora aquí es el punto 1 la P1 aquí está punto 1 tenemos una raya ya ahora vaya a llegar a metro ahora recuerden que la manguera debe ser de unos 15 metros de largo y ahora me voy acá al otro extremo hemos puesto un barrote si ven ya ahora si vamos a agarrar los puntos de nivel de agua ok miren es facilito bajo quiero recordarles que la manguera no debe estar quebrada no debe estar perforada nada de eso ya él me está dando la orden que baje un poquito más ya bajo más más ok voy a bajar un poco más ahí le tapamos un poquito aquí cuando él ya me diga que ya está en el punto ahí yo marco ahí marco ok marco ya en este momento voy a marcar miren aquí está el agua si se fijan aquí y voy a hacer una rayita ok ahí está una raya ahí está ya ahora seguido de eso me voy al otro extremo porque todos los cuatro lados debemos agarrar los niveles para poder hacer lo que es el muro y que nos quede bien de la misma manera voy a quedar aquí hasta esperar que el maestro me dé la orden me dice que baje bajo ahí sigo bajando hasta cuando él me diga que por favor raye ya miren ahí ya ahí el momento que ya está en la línea negra producción viene hacia acá y tengo que marcar porque ya el agua se quedó quieta ok miren aquí le voy a hacer la rayita si se ven aquí producción tenga la onda por favor aquí está aquí está si ven si ustedes no avanzan a ver pueden ponerle un poquito de anhelina negra o color rojo para que se pueda ver mejor pero bueno como aquí estamos al aire libre si podemos ver y aquí le hago una rayita ok tenemos el punto número 3 lo quiero decirles que donde está mi maestro Freddy de ahí él no se mueve ok solo yo me muevo a los tres lados ok voy a dar la vuelta hacia acá ahí recordarles que la manguera debe estar verticalmente así vertical no debe estar así siempre vertical ok entonces voy a esperar igual la orden de mi maestro Freddy ok cuando él me diga que marque yo marco ok miren mis amigos ahí está y marco marco la rayita aquí ok ya miren ahí marque aquí esta es la raya ahora ya tenemos los cuatro puntos bueno seguido de eso con la ayuda de un nivel vamos a marcar una raya porque porque por aquí vamos a templar una piola al otro extremo así debemos de hacer por todos los cuatro lados con la ayuda de un nivel ok si ven vamos a aclarar ok ahí miren nomás ahí lo aclaramos ya ponemos un clavito y ahora vamos a templar al otro extremo bueno mis amigos miren ahora como la señora dice que quiere de 50 de alto aquí y ha terminado debemos medir de esta piola hacia el encofrado de madera 70 o sea aquí debe llegar mis amigos a esta altura 70 más o menos al filo si un poquito más arriba ahí ya esta es la piola de guía recuerden por favor alrededor debemos también debemos poner aquí un puntal y por aquí le vamos a poner igual el mismo alto de 70 por todo lado debe dar igualito no es que de este alto va el muro recordarles por favor es solamente una referencia para poder medir ya miren aquí da 70 si ven eso significa que va de este alto y ha terminado ok por todo lado bueno mis queridos seguidores espero que les haya gustado este video que les acabo de hacer en este momento quiero aprovechar para mandar saludos a todas las personas que me escriben por medio de whatsapp de messenger ok saludos especiales saludos especiales para roberto colón para dora arreliano en tamaulipas méxico para cristian jiménez lópez en méxico para manuel nieto en méxico saludos especiales para la señora maría luisa guzmán y su esposo ismael luna en méxico para antonio loreto en venezuela para miki barragán en méxico para ramón reyes en honduras saludos especiales para luis amado rafael en méxico para raúl hernández en méxico para lalo jaramillo para martín grápalo saludos para joaquín olga y giovanni en tijuana méxico saludos especiales para juan felipe su esposa isabel y sus tres hijos en españa ok bueno mis amigos recordarles que estamos haciendo una obra social por favor apóyenme suscribiéndose activando la campanita y además vean por favor los comerciales y así ustedes me apoyan para yo también seguir con el proyecto de la construcción de seis metros de frente o siete metros de fondo les invito por favor a cuidar el agua ya que es el líquido importante para la vida ok espero que les haya gustado nos vemos cuídense chao chao